¡Hola, hola gente oyente! Sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de Hotel Transilvania 3. Estrenada en el 2018, esta tercera parte logró recaudar más de 520 millones, siendo la más taquillera de la franquicia, así como la tercera cinta animada más taquillera en el año de su estreno. Una de las hijas de Wayne se llama Sonny. ¡Es Sonny! ¡Ella no llora! Y su nombre se debe a que en el idioma original, quien le dio voz fue Sonny Sandler, la hija menor de Adam Sandler, quien como saben, le ha dado voz a Drácula en las 3 cintas. Recordemos también que su otra hija Sadie es quien le dio voz a Winnie. Y es que desde hace ya más de una década, Adam Sandler ha estado metiendo a sus hijas en varias de sus películas. Justo cuando Poppy comienza a sacudirse y llena de baba a otros monstruos, vemos por un momento que le cae al hombre invisible. Y desde aquí ya podíamos notar que este era medio calvo, incluso antes de que se revelara oficialmente su diseño para la cuarta entrega. Aunque tenía el cabello de los lados mucho más corto y no se le notaba esa nariz. Cuando una especie de Jessica Rabbit versión Frankenstein le está coqueteando a Drácula cuando sus amigos lo ven, Frank menciona que ella es prima de su brazo derecho. Exactamente lo que dijo Johnny en la primera película, cuando este intentó convencer a Frank de que eran parientes. Es primo sexto, tres veces removito. Departe de tu brazo derecho. Algo que parecía una simple broma, pero en esta tercera parte nos enteramos que sí puede darse el caso. Seguido de eso, cuando Drácula intenta conseguir una cita en su teléfono, el asistente le termina diciendo que es 13 de julio, justamente la fecha en la que se estrenó esta cinta. El hecho de que se utilice a los Gremlins como un servicio de aerolínea para monstruos sirve como un chiste irónico. Ya que un mito popular dice que estas criaturas sabotean todo tipo de maquinarias entre estas aviones. Y por un momento Johnny ve por la ventana a uno de estos, recreando lo ocurrido en un emblemático episodio de la Dimensión Desconocida. Escena que también ha sido parodiada en otras cintas animadas como Madagascar 2, Lluvia de Hamburguesas y Lego Batman. ¡Monstruos feos a la derecha! Según cuenta el director y guionista Jendi Tartakovsky, parte de su inspiración para esta tercera entrega vino de que su familia lo había sorprendido con unas vacaciones en un crucero. ¿Un crucero? ¡Sorpresa! Y durante ese viaje al ver a tantas familias diferentes pensó y dijo, Hmm, esto es como un hotel pero en el agua. Y allí se le ocurrió la idea de llevar a esta familia de monstruos a un crucero. ¡Pero es idéntico a un hotel en el agua! Asimismo, quiso incorporar a esta entrega mucha más comedia física. Y es que notarán que hay varias escenas que no cuentan con tanto diálogo, teniendo más que todo bromas visuales y alocadas, como si fuera una caricatura de los Looney Tunes. Entre los barcos que vemos en el Triángulo de las Bermudas hay uno que lleva el nombre Dawn, siendo este el nombre de la esposa del director. Aunque puede recordar también al Norwegian Dawn, un barco de cruceros que en el 2015 encalló cerca de las Bermudas. A diferencia de algunos peces antropomórficos que hemos visto, donde estos pueden inclinar la cabeza hacia adelante o tienen ambos ojos al frente, aquí en Hotel Transilvania el director quiso hacer algo diferente, apegándose más a la realidad, entre comillas, claro. O sea, quiso que el diseño de los peces fuera como si agarraras un pescado, lo apuntaras boca arriba y le pusieras brazos y piernas, dándole deliberadamente esta apariencia extraña y con movimientos muy limitados. Cerca del club infantil se ve un letrero que dice que es el cumpleaños de un tal Jason. Y si tenemos en cuenta que esta cinta se estrenó justamente un viernes 13, resulta muy apropiado que veamos este nombre, aunque puede ser solo casualidad. Un poco después de eso, cuando Drax se pone su ropa de vacaciones y comienza a bailar, este lo hace al ritmo de la canción 24 Carat Magic de Bruno Mars. Pero resulta que hay otra versión de esa escena, en donde la canción que baila es Gangnam Style, cambiando incluso la animación. En esta tercera parte vemos la aparición de cierto monstruo mítico de la cultura latina, estamos hablando de El Chupacabras, quien antes tenía este diseño, pero al final optaron por darle este atuendo de mariachi. Curiosamente, esta criatura también había aparecido en otro trabajo de Yendy Tartakovsky. Recordemos que él fue el creador del laboratorio de Dexter, y resulta que en un episodio de dicha serie, nos revelan que Dexter fue quien creó al Chupacabras, nombrándolo Charlie. Pero este terminó escapándose a Sudamérica. Y esta no es la única leyenda latina que vemos en la cinta, ya que en algunas escenas aparece esta novia, tratándose de la llorona. En la primera película, parte del conflicto viene del hecho de que Maeve se enamore de un humano, ya que Drax tiene miedo de perderla. Y en esta tercera parte se repite lo mismo, pero intercambiado. Es decir, ahora es Drax quien se enamora de una humana, y parte del conflicto viene del hecho de que Maeve tiene miedo de perderlo. Es que yo no quería perderte. Ah, pero eso sí, lo del barco es nuevo. Por otro lado, hay un detalle humorístico que se ha repetido con los tres villanos de cada película. Y es que todos terminan siendo lamidos al final. Los dos primeros por la manada de lobitos, y el tercero por Poppy. Desde que inició la franquicia, nos habían planteado que el click, ese momento en el que te enamoras perdidamente de alguien, solo ocurre una vez en la vida. Uno solo hace click, una vez en la vida. Por lo que cuando aquí se nos muestra que el click realmente puede ocurrir más veces, fue algo que no resultó del agrado de todos. Ya que algunos fanáticos sintieron que esto contradecía lo que las películas pasadas nos presentaban como algo único, como algo especial. Mientras que otros sintieron que maduraba este concepto. Ya que esa idea de que solo te puedes enamorar una vez en la vida, se sentía como un mensaje limitante y hasta dañino. De manera que aquí, a pesar de que para Drácula su difunta esposa sigue siendo importante, eso no impide que pueda volver a enamorarse y ser feliz. El director Jendi Tartakovsky venía trabajando con Sony desde la primera película, que salió en el 2012. Y este siempre había tenido la esperanza de que Sony al ver que su dirección ha funcionado muy bien en taquilla, le dieran la confianza para desarrollar otros proyectos que él tiene en mente. Propuestas más originales, más arriesgadas, afortunadamente lo está logrando. Y es que se encuentra trabajando en dos futuras películas para Sony Animation. Una se llama Black Knight, que será una aventura épica de acción al estilo de Samurai Jack. Y la otra se llama Fixed, la cual tratará acerca de un perro que se entera de que lo van a castrar al día siguiente. Así que decidirá aprovechar su última noche de diversión. En el 2021 se lanzó un corto llamado Mascotas Monstruosas, en el que Drácula al ver que Poppy necesita alguien con quien jugar, decide presentarle a una perrita. Pero esta queda intimidada ante el gran tamaño de Poppy, así que Drácula tiene que buscar mascotas especiales, monstruosas. Y tras probar, probar y probar, ninguna parece compatible con Poppy, hasta que la última opción resulta ser una gatita egipcia. Con la que, después de intentar comérsela, terminan conectándose y divirtiéndose juntos. Por más extraño que parezca, de las tres películas, esta es la que ha obtenido una mayor aprobación por los críticos. Claro, tampoco es una diferencia abismal, pero sí fue ligeramente mejor recibida. Y por el contrario, esta es la que menos le ha gustado a la audiencia en general. Creándose otra interesante disonancia entre la opinión de la crítica y el público. Ya veremos qué resultará con la cuarta entrega, la cual pretende ser la última de la saga. Y si ya tuviste la oportunidad de verla, coméntame qué te pareció. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme, le envío un gran saludo a Eliani, Santiago, Jaimiani y Roberto Carlos. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!